El club de golf de Yamaneras Con la mano derecha a la una y la sensación de ir hacia las nueve con la mano izquierda y hacia las tres con la mano derecha y así para conservar un poquito más de tiempo el ángulo entre la varilla y el brazo izquierdo para después desplegarlo en la segunda parte de la bajada. Entonces un ejercicio que utilizo mucho con los alumnos es en vez de utilizar un palo cogemos dos palos y con dos palos como pesan lógicamente más es más difícil superar los palos y así es más difícil que se haga esto. Y con el peso adicional que tienen los palos es más fácil que la cabeza del palo en la transición empiece a caer unos centímetros y es más difícil que el jugador pues enseguida pues empiece a perder los ángulos o el ángulo entre el brazo izquierdo y la varilla. Entonces es un ejercicio que os recomendaría sobre todo también obviamente va bien para calentar pero la sensación de la caída de la cabeza del palo la noción de subir la mano izquierda mientras la derecha baja. Y como comenté en otro vídeo hace unas semanas la sensación de amplitud, de amplitud como si la fuerza que hagamos en el palo fuera a lo largo de la varilla. Esa sensación de amplitud aquí en vez de una sensación de una transición más estrecha lo cual hace que la cabeza del palo quiera escapar, que quiera huir del centro y así se inicia el proceso de la pérdida de los ángulos. Entonces ejercicio muy sencillo, dos palos incluso tres en las manos para sentir un poco lo que buscamos en la transición. Espero que esto ayude y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Muchas gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.